Invité a Evo, ya sí, confirmó, a Mújica, también confirmó que ya está grande, pero parece que sí, viene. Viene en la familia del doctor Luther King, tiene su hijo, su esposa y su nieta. Viene, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Assange, Julian Assange. Este, déjenme que me acuerden. Son, ah, la hija de, de, el Che Guevara.